Hoy que triunfó nuestro orgullo, que ya no soy tuyo, ni tú eres de mí Hoy que por otro cariño, de mí te alejaste, como yo de ti Hoy que encontré lo que quiero, y tengo dinero, para ser vicioso, como nunca fui Algo que llevo guardado, muy dentro de mi alma, te quiero decir Tengo el amor anhelado, pero no he dejado de pensar en ti Hoy que buscando mi olvido, compartes el nido, con otro querer Hoy que me dices el destino, que al fin para siempre, te voy a perder Hoy que entrarás al pasado, del trono sagrado, donde tanto tiempo reinaste feliz Hoy que dejé de quererte, que sepa la gente, si ya te perdí Tengo un amor diferente, pero eternamente vivirás en mí Hoy que estarás al pasado, del trono sagrado, que ya te voy a perder